Olvídate del té de árnica, te puedes envenenar. El té de árnica es una de las recetas clásicas de las abuelitas para quitar la inflamación y curar el dolor y las lesiones por golpes y heridas. Esta planta tiene muchos usos medicinales populares, se ha utilizado desde hace siglos y ha conservado su fama como un eficaz analgésico, antiinflamatorio y antiséptico natural en los remedios de la herbolaria. Sin embargo, actualmente, el uso interno de las diversas especies de árnica no es recomendable según la fitoterapia moderna, o sea, la herbolaria científica. Así, Medline Plus, órgano de difusión del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, NIH, al igual que muchas otras organizaciones internacionales especializadas, establecen que el árnica es venenosa cuando se consume por vía oral, sobre todo en dosis altas, en cuyo caso puede provocar irritación gástrica, problemas digestivos acompañados de vómito y diarrea, alteraciones nerviosas, vértigo, alucinaciones, dificultad para respirar, trastornos cardíacos, insuficiencia orgánica, aumento del sangrado, coma y muerte. Pero, ¿entonces significa esto que uno de los remedios más emblemáticos de las abuelitas no sirve para nada? Y, en cambio, ¿es peligrosamente mortal? No, el árnica sigue siendo eficaz para diferentes trastornos, pero se deberá aplicar sólo externamente, en la piel, no tomado por vía oral. Ahora, la forma más común de uso del árnica es como crema o ungüento para aplicación sobre la piel, pero en el mercado todavía se encuentran cápsulas, pastillas y tés que, obviamente, se deben evitar por lo antes mencionado. El poder analgésico, antiinflamatorio y antimicrobiano de esta planta se atribuye, principalmente, a que contiene flavonoides y lactonas esquiterpénicas como la helenalina. Se estima que su efecto analgésico y antiinflamatorio es semejante al de los aines, como el ibuprofeno. Se considera que el árnica tiene propiedades antiinflamatorias, analgésicas, antisépticas, antibacterianas, antifúngicas y antihistamínicas, por lo que la planta está indicada como remedio único o coadyuvante al tratamiento médico en los siguientes casos. Dolor, inflamación y rígides de articulaciones por artrosis, artritis reumatoide, tendinitis y otros trastornos musculoesqueléticos. Golpes y contusiones, hematomas, moretones y dolores producidos por luxaciones, bursitis y torceduras. Dolores musculares por distensión o contractura, mialgias y esguinces. Irritaciones cutáneas, picaduras de insectos, urticaria y comezón. Infecciones leves de la piel causadas por bacterias y hongos y venas varicosas, en cuyo caso alivia el dolor y favorece la circulación. El árnica se puede comprar en tiendas de productos naturales e incluso en farmacias ordinarias. Se puede adquirir en forma de tintura, aceite, pomada, ungüento y gel, que se recomienda aplicar sobre la piel dos o tres veces por día. No obstante, también se puede preparar en casa, como se explica a continuación. 1. Pomada de árnica. Esta pomada es ideal para aplicarse en la piel adolorida a causa de contusiones, golpes o hematomas. Los ingredientes requeridos para prepararla son 5 gramos de cera de abeja, 45 mililitros de aceite de oliva y 4 cucharadas de hojas y flores de árnica picadas. Colocar los ingredientes en una olla en baño de maría y dejar hervir a fuego lento durante 10 minutos. Luego apagar el fuego y dejar los componentes dentro de la olla durante unas 3 horas para macerar. Antes de que la preparación se enfríe, se deberá colar y almacenar la porción líquida en un recipiente con tapa, que habrá de mantenerse en un lugar seco, oscuro y ventilado. Se recomienda aplicar en la piel dos o tres veces por día. 2. Tintura de árnica. La tintura es un buen remedio para tratar hematomas causados por golpes, contusiones, moretones y lesiones musculares, además de dolor en las articulaciones por osteoartritis. Los ingredientes requeridos son 10 gramos de hojas secas de árnica, 350 mililitros de alcohol de caña y 150 mililitros de agua potable. Para su preparación se requiere triturar las hojas secas de árnica, colocarlas en un recipiente de vidrio con tapa y agregar el alcohol y el agua. Cerrar el recipiente, cubrir por fuera con papel aluminio y dejar reposar durante una semana. Agitar el frasco todos los días. Después de esa semana, retirar las hojas de árnica de la solución y pasar la tintura a otro frasco de vidrio limpio y seco y cubierto con papel aluminio y listo. Antes de usar la tintura, se debe agitar el frasco. Aplicarla en los lugares deseados de la piel de dos a tres veces por día con ayuda de una torunda de algodón dando masaje suave. 3. Aceite de árnica. El aceite de árnica se puede utilizar para tratar hematomas, golpes, torceduras, dolor muscular, dolor en las articulaciones y piernas hinchadas. Los ingredientes para prepararla son 10 gramos de flores secas de árnica y 100 mililitros de aceite de oliva o de almendras dulces. Colocar las flores secas de árnica y el aceite en un frasco de vidrio limpio, seco y que tenga tapa. Mezclar con una cuchara, tapar el frasco y cubrir con papel aluminio. Agitar bien el frasco para ayudar a liberar las sustancias activas de árnica. Guardar el frasco en un lugar ventilado y oscuro durante 30 a 40 días. Después de ese tiempo, colar el aceite para retirar las flores de árnica y guardar el aceite en un frasco limpio, seco y con tapa cubierto con papel aluminio. Puede utilizarse de 2 a 3 veces por día en la zona afectada. 4. Infusión de árnica para compresas. Esta infusión está indicada para usarse en el caso de magulladuras, contusiones y hematomas en la piel. Ingredientes. 250 mililitros de agua hirviendo y una cucharada de flores de árnica. Colocar las flores de árnica en el agua hirviendo y dejar reposar durante 10 minutos. Colar, sumergir la compresa y aplicar la tibia sobre la región afectada de 2 a 3 veces por día. 5. Infusión de árnica y romero. Esta infusión es excelente para compresas en caso de luxaciones, traumatismos, bursitis y golpes. Los ingredientes requeridos son árnica, lavanda, romero y alcanfor. 15 gramos de cada planta. Y un litro de agua. Su preparación consiste en hervir el agua durante 3 minutos, dejarla reposar y colar. Se empapan unas compresas con la infusión y se aplican tibias sobre el área afectada, repitiendo la operación dos veces por día. Las preparaciones antes descritas no deberán aplicarse en heridas abiertas, sangrados, ni en la boca, la nariz o los ojos. Precauciones. Los test de árnica, al igual que las cápsulas o pastillas que contengan esta planta, no deben ingerirse debido a su toxicidad. El árnica se recomienda exclusivamente para uso externo. Los productos que contengan árnica no se deberán aplicar en casos de embarazo y lactancia, heridas abiertas y pacientes que estén tomando medicamentos anticoagulantes. Ocasionalmente, los productos a base de árnica pueden causar una reacción alérgica, especialmente en personas sensibles a otras plantas pertenecientes a la misma familia botánica de la árnica, tales como la manzanilla. Suspender cualquier aplicación de árnica en caso de producirse irritación o inflamación de la piel. Y eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!